entonces no sé por qué no le pregunta a usted también a Emily que es lo que vamos a hacer la verdad que Emily me cuesta una versión a usted una versión y quedan las dos versiones como le digo si la va a dejar trabajar pues está bien dejarla trabajar y si no pues no pero tampoco podemos estar si o no si o no si la deja si 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 no no ahí si como yo le digo es que eso le dije yo ayer a usted que trabajar está bien yo no estoy en contra de que la gente trabaje lo que no me parece es eso de que usted ya me como que pretendiendo la verdad que eso es lo que se entiende sobre lo que me parece porque si usted lo hace por molestar y vea que ella pues es como y se ilusionan verdad si eso es lo que la verdad yo no quiero y ayer le estaba enfrente y le dije pero por qué no hablas aquí en la casa contesta o si todo pero es que la gente y me da miedo entonces decide al señor que venga y yo voy a hablar seriamente con lo que está pasando porque no es que yo no entender lo que estamos ahí y que yo no estoy haciendo nada malo y entonces Emily lo que estaba en el teléfono ahorita lo voy a quieres porque ayer me dijiste que quieres trabajar con este señor si pero si estás ahí con tus cosas que no quieres nada que no se convierta en una legata esto otra vez pero si no era nada malo si ni siquiera o tú me estabas metiendo mano o algo así ya ves si en la casa si me hubieras contestado ahí arriba mira la verdad realmente yo no tengo la intención de perjudicar a ninguno ni nada por el estilo pero como desobedecido pero para decirle mira ya ni siquiera te controlaste ni siquiera te controlaste porque como te estoy diciendo y te lo repito nuevamente tienes que obedecer entonces la pregunta es del señor este es tú quieres trabajar con él y qué es lo que va a hacer ella eso es lo que yo quiero saber qué es lo que ella va a hacer Miguel pero expliquele a usted qué tipo de videos qué es lo que hacemos para que también la señora entienda un poquito más de lo nosotros así como cuando fuimos al lado de Amaticlang veábamos como estaba al lado comimos fuimos a que los chicos fueron a grabar al palacio o sea ay eso está bien yo no estoy en contra de eso dice pero que fue lo que es lo que a mí me molesta y ya te hablé claramente a vos pero de qué quieres que haga ya te dije sabes solo fue un accidente fue mi fue mi primer impulso que hice no ni así ya te explica las cosas y ni así te tranquilizas nadie es que ese señor no fíjese que lo voy a hacer honesta y yo creo que no voy a ser la única persona ese señor usted me da como una mala vibra como que realmente no te va a traer ningún beneficio pero ni siquiera te tomaron el tiempo de reconocerlo sino que lo vas directo a fíjese yo estuve hablando la manera de entender su pues su contenido ahora empecé a ella escudriñar un poco y si veo que hay gente que a veces habla bien de usted ahí sí que sabe quién dice la gente que habla bien a gente que habla mal gente que no miguel es una persona no que miguel aquí y también por eso me serené después porque le dije bueno que viene vamos a hablar bien porque yo estoy viendo como que es su costumbre verdad que le gusta que lo estén moromiano por el señor yo me pongo a pensar que si en caso fuera pues de que usted quiere pues estar en una relación con alguien pues realmente pues ya no puedo realmente imposible no es porque así que siempre hay un roto para donde es posible probablemente usted pueda conseguir una buena esposa y no cometer los mismos errores porque de eso se trata no cometer los errores que cometió en un pasado pero no pretenda también que usted va a ser un hogar el hogar que no puedo mantener lo va a mantener con una patroja por eso me puse nervioso a ver qué dice la mamá y que es molesto porque entonces yo que están usando y eso es lo que a mí me molesta no la estamos usando yo no yo no yo no yo no no yo no yo no yo no veo situaciones así como esa amiga yo sí no me voy a detener a otra porque ya ojalá señora yo no le decía si no nada tampoco va de por si sino que no hay que trabajar que le digo que no hay entonces es que ayer yo te fui a encontrar así yo te vi viste solo me estaba abrazando es que los comentarios son normales los comentarios siempre va a ser normal buenos y malos pues si uno no tiene que prestar atención a lo que dice la gente la gente solo juzga por la que el día cuando yo lo conocí fue esperándose como yo estaba fue casualidad cuando ya me dio mi vídeo me saludó si cuando lo mire hablarla y cuando sale una práctica como se lo digo y voy a cuento unas cosas de haber unas cosas de que sí que bueno discúlpame que se lo diga pero ya me hizo las cosas a mí de su no saber si se dan ciertas usted no le creo no sea pero tú pensas que él es bueno que él es el santo niño ni siquiera lo conoces bien de aquí en frente tuya es una cosa y atrás de sota y ni por eso no aprendes ni por eso no te queda experiencia vos yo te he dado la confianza necesaria para que cualquier cosa contes conmigo y me digas como si ahí andas va y protegerlo a él cualquier cosa que te dice él vas y le crees fijo fijo él te lo encontró de otra manera y te dijo más cosas yo vi lo cosa vi lo que o sea yo yo lo vi tú lo que le creíste fue a él en vez de ir a preguntarme y eso fue esto y esto pasó por qué pasó lo primero que hiciste fue enojarte y decirte que ya lo que y que querías que hay un que que más quieres que yo necesidad de hacer que nada por aparte mismo pues lo puedes hacer pero mientras vivas en mi casa tú tienes que seguir las reglas que uno te pone en la casa a ti no te falta nada a ti no te falta nada nadie te está tratando mal va por ejemplo mis cosas te dijo algo para que vos estés aquí con rebeldías conmigo y así crees que así crees que yo confíe en ellos no confío en ellos pero es que no te estoy diciendo pero es un rollo todo esto ustedes yo siento que aquí el problema es o que por el simple motivo de que yo vivo en mi casa es que no te estoy manipulando no no tienes comunicación entre madre e hija no hay comunicación y esa falta de comunicación también y siempre hacer caso también que hoy yo no tengo que obedecer a vos no pero cuando te he dicho eso si no que al contrario pero que si querés que voy a dar caso me tenés que hacer caso querés o no por ejemplo yo aquí hago limpieza y no me quedo sin hacer nada voy a trabajar regreso incluso antes de tener el trabajo con él tenía otro trabajo y tú sabías por eso que hacía yo me iba en la mañana regresaba en la tarde venía a hacer limpieza venía a hacer tareas por ahí los domingos y solo por esa por esta ocasión me venís a crucificar prácticamente por eso mismo te estoy diciendo si tú has llevado una vida ordenada y has estado pues ahí sí que sujeta las reglas que no te imponen acá se te has portado lo mejor que puedas viste si son mis sentimientos si son mis sentimientos son lo que yo pienso que te cuesta aceptarlos que sentimientos viste que te cuesta aceptarlos pero realmente yo creo que cualquier persona lo va a entender uno no quiere ver mal a los hijos uno no quiere ver mal a los hijos yo no te quiero ver mal el día de mañana yo no quiero que te toque luchar y que pases todo lo que yo pasé eso es lo que yo quiero evitar contigo y no lo entiendes no lo entiendes quieres aceptar tu crees que por estar con él o por ser pareja de él voy a perder mi vida o voy a echarla a perder no imaginate a mi edad a mis 19 años aún así no tengo hijos estudio sigo estudiando mi carrera muchos también allá tienen tres hijos están perdidas se van a tomar se meten drogas cuando yo me he metido algo o cuando te han llegado una noticia de que yo soy por ahí afuera si estás ahí libre solo porque incluso a mi a veces me da esta pereza salir a la calle imaginate la mayoría de las veces me quedo aquí encerrada sabes que mi vida es del trabajo a la casa de la casa a estudiar y luego es mi vida así así estabas bien bien así estabas bien mira cuál es el que tú me estás diciendo que no voy a poder vivir eso es lo que tú me estás diciendo eso es lo que tú me estás diciendo tranquilo Miguel que no voy a poder vivir ni nada la discusión es que eso es o sea tú que tú me estás diciendo que es un problema pero tú no estás diciendo que ese hombre trae una vida tan desordenada pero sí pero mira estás buscando la verdad no sé no se entiende ni qué es no te lo busco no problema sino que yo no más que ya no se entiende ni entre ellas por lo que te dijo él es lo que está jugando o no no sé no sé